Viva la FAE y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. En los tiempos de Rivera y Torquemada, los fascistas lo querían matar. Aliados con naciones extranjeras como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el terreno. Que se le anime al más viejo al servicio del poder. Viva la FAE y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si locuras y frailes supieran, la maliza que van a llevar. Subirían al coro gritando, libertad, libertad, libertad. Sábado y Abogados Giuquisto Sábado y Abogados Giuquisto